Tú la llevas, tú la darás Más que dar de un marco de castellar Una bella, tu mar Vamos allá, vamos allá Más que dar de un marco Más que dar de un marco de castellar Me lo dirá, que no hay cosa más bonita ¿Qué qué? Te guste, te guste Que el tiempo te lo dirá Pregúntaselo a la luna Pregúntaselo a la luna ¡Muchas gracias! Muchas gracias